DJ Claudio González presenta los éxitos más cadentes de los años 92.000 en versión exclusiva. ¡Extasí! 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 Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. 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 ¡Extasí! ¡Exta no! ¡Extasí! 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 DJ Claudio González en versión exclusiva. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. 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 ¡Extasí! 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 ¡Extasí Éxtasis Éxtasis Éxtasis